parte 2 david fundador del culto del templo 1 la monarquía de david unción de david capítulo 11 se congregó todo israel en torno a david en hebrón y dijeron mira hueso tuyo y carne tuya somos nosotros ya de antes cuando saúl era nuestro rey eras tú el que dirigías las entradas y salidas de israel ya ve tu dios te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo israel vinieron todos los ancianos de israel a donde el rey a hebrón david hizo un pacto con ellos en hebrón en presencia de ya ve y ellos ungieron a david como rey sobre israel según la palabra que ya ve había pronunciado por boca de samuel conquista de jerusalén después marchó david con todo israel contra jerusalén o sea jebus los habitantes del país eran jebuseos y decían los habitantes de jebus a david no entrarás aquí conquistó david la fortaleza de sión que es la ciudad de david y dijo david el que primero ataque al jebuseo será jefe y capitán subió el primero joa hijo de sarvia y pasó a ser jefe se instaló david en la fortaleza por eso lo llamaron ciudad de david y edificó en de redor de la ciudad tanto el milo como la circuvalación joab restauró el resto de la ciudad david iba medrando y ya ve se va estaba con él los valientes de david estos son los jefes de los valientes que tenía david y que durante su reinado se esforzaron con él y con todo israel para hacerle reinar conforme a la palabra ya ve respecto de israel esta es la lista de los héroes que tenía david ya soban hijo de jacmoni jefe de los 30 que blandió su lanza e hizo más de 300 bajas de una sola vez después de él eliazar hijo de dodo el ajotita que era uno de los tres héroes este estaba con david en fez dami donde los filisteos se habían concentrado para la batalla había allí una parcela toda de cebada y el pueblo estaba ya huyendo delante de los filisteos pero él se apostó en medio de la parcela la defendió y derrotó a los filisteos ya veo por allí una gran victoria tres de los 30 bajaron a la peña de la cueva de adulan donde david cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los refaín david estaba a la sazón en el refugio mientras que una guarnición de filisteos ocupaba belén le vino david un deseo y dijo quien me diera beber agua de la cisterna que hay en la puerta de belén rompieron los tres por el campamento de los filisteos sacaron agua de la cisterna que hay en la puerta de belén se la llevaron y se le ofrecieron a david pero david no quiso beberla sino que la derramó como libación a llave diciendo líbreme dios de hacer tal cosa voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas pues con riesgo de sus vidas la han traído y no quiso beberla esto hicieron los tres héroes abisai hermano de joab era el primero de los 30 hirió con su lanza a 300 hombres y conquistó renombre entre los 30 fue más afamado que los 30 llegando a ser su capitán pero no igualó a los 3 benaías hijo de jugada hombre valeroso y pródigo en hazañas de cápsel mató a los dos héroes de moa además bajó y mató a un león dentro de una cisterna en un día de nieve mató también a un egipcio que tenía cinco codos de altura tenía el egipcio una lanza en su mano del tamaño de un enjullo de tajedor pero benaías bajó contra él con un bastón arrancó la lanza de la mano del egipcio y con su misma lanza lo mató este hizo benaías hijo de joada y se conquistó renombre entre los tres héroes fue muy famoso entre los 30 pero no igualó a los tres david lo hizo jefe de su guardia personal los valientes esforzados fueron asael hermano de joab el hanán hijo de dodo de belén sama de arot geles el pelonita ira hijo de iques de tecoa aviezer de anator sipkai de husa y lai el ajotita maray de netofa geled hijo de bana de netofa y tai hijo de ribay de gibea de los hijos de benjamín benaías de piratón juray de los torrentes de gaz abiel de araba asmaver de bajurín el yajba de salvin bene hacen el guisunita jonathan hijo de zague de arar ajian hijo de sacar el ararita el ifelet hijo de ur jefe de mequera ajías el pelonita herro de carmelo naray hijo de esvai joel hermano de natán mijar hijo de agri selet el amonita naray de berot escudero de joab hijo de sarvia ira de yatir gareb de yatir urias el hitita sabat hijo de ajlay adina hijo de sila el rubenita jefe de los rubenitas y con el 30 hanán hijo de maca josafat el mitnita usías de astarot sama y yeyel hijos de jotan de aruer yedial hijo de simri joja su hermano el tisita eliel el majabita yeribay y josa bías hijo de elnan yirma el moabita eliel ober y yaciel de soba chau 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 chau